Come on, KeiBronGamer ¿Qué pasa KeiBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué os traigo? Bueno, en el día, en la mañana de hoy información recién cogida de... de... vamos, de que me acabo de despertar y acabo de mirar toda la información que ha salido esta noche, durante esta noche y la verdad que ha salido bastante, ¿vale? Vamos por pases ha salido los primeros pases ex, ¿vale? pases exclusivos para raids exclusivas en Pokémon GO ahora os comento lo de los pases y también ha salido actualización novedades de todo lo que va a ser el Safari Zone, ¿vale? la Safari Zone, entonces vamos por pases, comentamos primero lo de los pases ex ¿vale? y luego lo que ellos han hecho oficial, leeremos la noticia y como siempre, pues comentaremos, ¿vale? comentaremos las opiniones primero de todo, en el Twitter de Pokémon GO Japón han sacado esto y esto, me diréis, ¿qué pone ahí? ¿no qué pone ahí? ¿qué pone ahí? vale, pues lo he intentado traducir y pone que empiezan con una prueba de campo de raids ex en Japón dice, dado que todavía está en fase de pruebas tardaremos nuestro tiempo para entregar a la máxima gente posible de personas ¿vale? o sea, a la máxima gama posible de personas, pone dice, por favor, espere y dice Pokémon GO, como diciendo, tranquilidad, ¿vale? vamos enviando, van enviando, ¿vale? en Japón, pone aquí también es normal porque es el Twitter de Pokémon GO de Japón exclusivamente entonces, claro, podría ser que solo fuera en Japón no, ¿vale? no será solo en Japón serán más sitios, pero de momento donde las raids estaban activas en el momento de la salida, ¿vale? durante el día 6 de septiembre, ¿vale? era allí ahora aquí en España ya están activas de momento no hay casos aquí en España de que nos haya llegado a nadie una tarjetita de estas, ¿vale? una invitación ex pero llegará, o sea, llegarán o sea, ya iré informando durante el día de hoy, ¿vale? si a mí me llega alguna, pues os lo diré perfectamente y os iré informando de cómo funciona todo, ¿vale? tenemos otro caso que es, bueno directamente el YouTuber uno de los YouTubers de Pokémon GO, ¿vale? de Pokémon GO el señor Mystic, ¿vale? de habla inglesa ha dicho, pues eso, ¿vale? que ya hay gente que ha conseguido el primer X-Ride, ¿vale? los primeros pases de incursión X y nos lo ha enseñado y de ahí he cogido esta imagen para enseñarosla, ¿vale? pues bueno, pues eso esto es la imagen del juego, ¿vale? lo de arriba que veis es la foto del gimnasio no os penséis que esto te lo avisa o sea, tienes que entrar en el juego y entonces te lo avisará nos dice, el día 7 de septiembre, ¿vale? de 6 de la tarde a 8 de la tarde tienes que ir a este gimnasio bueno, tienes que ir puedes ir a este gimnasio tienes una invitación para ir a este gimnasio que se llama Agua Preciosa Agua, ¿vale? y que está en, pues ahí, en Estados Unidos, ¿vale? entonces, podrá ir y, bueno, directamente, pues conseguir ahí dice felicitaciones y el nombre del entrenador, ¿vale? o sea, esto es lo que nos enviarán a nosotros a cada uno de nosotros que hayamos hecho, cumplido los requisitos que ellos crean para tener esta invitación, ¿vale? supongo yo ya os digo que saldrá en todo el mundo no solo en... bueno, ahora mismo he visto de San Francisco he visto de aquí de esta parte de Estados Unidos, ¿vale? de... supongo que será Washington es que no lo sé WAA, supongo que será Washington he visto de Japón he visto... y no he visto ninguno en Europa ni nada entonces, no lo sé, ¿vale? pero bueno, ya sabéis cómo funcionará o sea, os darán esto vamos, saldrán pantallazo mientras estéis jugando y os diré tenéis una invitación en tal sitio tal gimnasio que es alguno que ya hayáis hecho algo vosotros antes, ¿vale? no os pondrán un gimnasio que esté a no sé cuántos yo qué sé ¿sabéis? en otro país o algo así, ¿vale? o sea, alguno que hayáis hecho algo antes en ese gimnasio y os darán, pues, esta invitación para poder ir de ciertas horas, ¿vale? que ahí os encontraréis otros entrenadores que les habrá llegado y podréis, pues, juntos, ¿vale? vencerá este Mewtwo, ¿vale? también habla otro Pokémon bueno, otro YouTuber de Pokémon Go de habla inglesa porque no hay de habla hispana, ¿vale? sino, pues escuché seguiríamos a los de habla hispana, ¿no? para que nos informara pues nos hablan también de que ya está cerca Mewtwo ya está cerca Celebi ya está cerca Mew ya está cerca o sea el abanico de posibilidades no lo cierran Mewtwo lo abre como si hubieran más 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 Pokémon legendarios o míticos de momento o sea, paso paso de de entrar en ese tema porque bastante tenemos ya con Mew o sea, con Mewtwo vamos a esperar vamos a esperar, ¿vale? si me veis cara de dormido es que me acabo de despertar o sea, os estoy diciendo que es que estoy hablando flojito porque tengo a los niños durmiendo o sea imaginaos, ¿vale? y además de todo esto de que van a llegar bueno, de que están llegando ya las los pases Raid X o sea, de incursiones exclusivas tenemos actualización tenemos actualización del evento de Pokémon GO Safari Fun nuevas fechas y más nos hablan, ¿vale? vamos a pasar a leer el comunicado y luego os daré mi opinión ¿vale? que mi opinión de este evento ya lo sabéis que sea solo para Europa me parece una vergüenza pero bueno vamos a ver lo que hay, ¿vale? y si al poder asistir yo porque será en Barcelona poder pues directamente hacer cositas con cuentas de suscriptores o no ya lo veremos, ¿vale? voy a pasar a leerlo entrenadores la primera serie de eventos de Pokémon GO Safari Zone en Europa está a la vuelta de la esquina el 16 de septiembre las actividades oficiales de Pokémon GO Safari se llevarán a cabo en los centros comerciales Univild Rodamco ubicados en los centros de tal Alemania de Francia y de La Maquinista en Barcelona ahí en ese yo iré aunque no consiga la entrada que dicen que van a dar yo estaré allí ¿vale? en La Maquinista o sea, si queréis me podréis ver por ahí ¿vale? estaré grabando si me lo iréis grabando pues esperar un momentito a que corte la escena pero estaré allí ¿vale? que hay bronce o sea, si alguien me quiere me quiere saludar y eso estaré por ahí encantado de saludaros cada evento de Pokémon GO Safari Zone los entrenadores recibirán una medalla en el juego y huevos especiales de 2 kilómetros de las varias Poképaradas encontradas en cada uno de los centros comerciales habrá módulos cebos activados todo el día en cada Poképarada para los entrenadores para que los entrenadores puedan capturar Pokémon juntos incluyendo Kangaskhan Chansey Larvitar y más o sea vale por lo que estoy viendo esto va a ser como el de Yokohama entre comillas ¿vale? nos van a poner pues esos Chansey Larvitar Kangaskhan cositas guapas para conseguir yo supongo que esto lo podrá conseguir todo el mundo que esté en el centro comercial no solo los que estén en dados de alta con el código QR o lo que sea esto ¿vale? entrenadores en la zona incluso podrán encontrar Pikachu Shinny Shinny Magikart y varias formas de unnow ¿vale? esto es lo que hicieron en Yokohama y los unnow eran la palabra Yokohama aquí supongo que será la palabra Barcelona supongo yo porque es en Barcelona y en las diferentes ciudades de Francia y de Alemania que hemos visto arriba pues también serán esos tipos ¿vale? de momento yo creo que en Barcelona será la palabra Barcelona mientras buscamos optimizar la experiencia para todos los entrenadores que asistan los gimnasios y las incursiones no estarán disponibles en los centros comerciales durante los eventos vale bueno pues eso deshabilitan los gimnasios y tal para estos centros comerciales durante los eventos bueno pues las deshabilitan no pasa nada no pasa nada que las deshabiliten ¿vale? hay más cositas para hacer los eventos de Pokémon GO Safari Zone darán a los entrenadores la oportunidad de conocerse a uno y ponerse al día en los lobbies o sea esto yo la traducción es muy mala ¿vale? yo por lo que he visto anteriormente pues será que tendrás que decir que eres tú de alguna manera que tienes la invitación ¿no? con el código QR este por ejemplo que nos darán pues podremos escanearlo directamente allí y poder bueno saber que eres tú ¿no? directamente los entrenadores que asistan también recibirán kits de entrenamiento para unirse a las actividades de captura de Pokémon del día yo supongo que esto será pues entrar a una raid ¿vale? como Mewtwo como como estas bueno lo que hicieron en Yokohama ¿no? que había raids de Pikachu al principio luego raids de Mewtwo luego no sé no lo sé supongo que harán esto para pues eso kits de entrenamiento pues no sé te darán algo para poder entrar a una a una misión a una cosa que tengáis que hacer o sea que tengáis o que tengamos que hacer para realizarlo a lo largo de cada uno de los centros comerciales participantes habrá tiendas selectas que ofrecerán ofertas especiales para los entrenadores de Pokémon GO vale esto supongo que para oye que si hay de Pokémon GO pues dirán mira un 20% de descuento no sé esto es para vender esto no pasa nada ¿vale? Keybrons lo he dicho Pikachu, Shini o sea habrán muchos Pikachu spawneando habrán muchos Magikarp spawneando habrán Larbitars Kangaskhan Chansey o sea muchos Pokémon estará muy bien ¿vale? y bueno pero claro lo malo es eso que no es para todos o sea solo es para los que estén en estas tres ciudades y nada yo lo siento a mí me gustaría que fuera para todo el mundo supongo que sacarán eventos en otras ciudades no lo sé vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo los entrenadores los entrenadores podrán reservar boletos gratuitos e intransferibles a cada uno de los eventos de Pokémon GO Zafari Zone que tendrá lugar el 16 de septiembre vale esto se podrá reservar como ya dije en su momento que limitarán seguramente las de Barcelona a 2000 personas para recibir un código QR requerido para participar en el evento lo que yo decía del código la persona que reclamó el boleto debe ser mayor de 13 años y presentar una identificación con foto válida vale tendrás que presentar tu DNI o lo que sea vale o algo el carnet de conducir o algo que diga que eres mayor de 13 años para poder entrar vale o sea los menores de 13 años ya que ni lo intenten que no cojan la invitación porque va a ser una invitación tirada y dará oportunidad a más gente a entrar vale también otra cosa los que seáis de fuera pues no entréis a coger invitaciones si no vais a estar seguro vale si vais a coger un avión o tal o ibais a venir pues sí pero si no o sea es hacer que la gente que pueda ir no pueda ir porque no tendrá invitación vale vamos a ser coherentes yo creo que es lo mejor pero bueno no lo sé además los entrenadores que no pudieron conseguir entradas podrán descubrir y capturar algunos de los Pokémon encontrados en los eventos de Pokémon GO Zafarizón en toda la ciudad donde se encuentra el centro comercial esperemos que todos tengan la oportunidad de explorar estas increíbles ciudades mientras buscan Pokémon o sea perfecto o sea amplían lo de Chance y Larvitar y todas estas cosas a toda la ciudad me parece correcto vale porque ya al limite ya petaron el internet por ejemplo de allí de Chicago por ejemplo o ya petaron el internet no sé si de Yokohama si iba a petar no creo porque ahí en Japón están hechos de otra manera y lo hacen todo correcto como tiene que ser y entonces me parece perfecto que esté todo en toda Barcelona vale en todas las ciudades y que lo único que funcione con el código QR sea pues las demás cositas vale pero que por lo menos se exponen en toda la ciudad me parece correcto para no reventar también un centro comercial que allí o sea es que ya de por sí hay mucha gente un sábado imaginaros un sábado con un evento de este calibre o sea es normal que lo limiten a 2000 entradas los que no tengamos entradas si yo no consigo una entrada lo que haré es pues capturar por Barcelona si hay el mismo el mismo spawn de estos Pokémon vale no me haga falta ir directamente al centro comercial que lo veo bien esto vale visite la página web la página de Facebook del centro comercial local para obtener una actualización sobre cómo reservar un boleto para los eventos de Pokémon GO Safari Zone en Alemania París Francia y Barcelona España el 16 de septiembre pues directamente que yo lo que he hecho cuando ha sido leer esto es irme a la página web de Facebook vale y de la maquinista que es donde yo voy a ir e intentar ver qué es lo que pasa pero no hay nada no hay nada o sea ni os molestéis todavía a la que se pueda inscribir informaré por Twitter es importante que me sigáis en las redes sociales las tenéis aquí abajo vale porque pues así pues os enteraréis si yo me entero yo lo informaré vale Twitter Instagram y por Facebook lo informaré por las tres redes sociales nada más salir y también dicen bueno que también estamos felices de anunciar que las nuevas fechas para los eventos de Pokémon GO Safari Zone en Dinamarca República Checa Suecia y Holanda y nos ponen pues donde van a ser vale el 7 de octubre y el 14 de octubre pues bueno yo supongo que no iré a estas vale no descarto que si no consigo ir a la de Barcelona que la tengo aquí al lado y consigo una entrada de otra ciudad me vaya a la ciudad esa ese fin de semana pero no lo sé de momento yo voy a ir a Barcelona ya está por lo pronto y ya que más nos dicen pronto estaremos revelando más información sobre los boletos para los eventos visite las páginas web de los centros comerciales para obtener actualizaciones estamos deseando conocer y capturar todos o sea Pokémon con todos los entrenadores que se unirán a nosotros eh Kibrons ya está hasta aquí la información bueno pues sabemos que será una especie de Yokojava vale en Barcelona y en los demás en Francia y en Alemania y en estos de Dinamarca República Checa Suecia y Holanda y nada más deciros que claro que están limitando esto a 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ciudades 7 ciudades de todo el mundo lo veo una vergüenza Niantic entrenadores somos todos ya lo sabéis ese hashtag bueno y nada Kibrons o sea yo os informo de los pases de incursión ex durante el día si me entero de algo más os voy informando eh habrá otro vídeo si bueno si lo consigo pues si eh os lo enseñaré vale y si no lo consigo pues eh os iré informando durante todo el día de las cositas que vayan saliendo y de esto pues estaros atentos a las redes sociales para iros informando de todo esto vale de cuando salen las inscripciones y demás eh Kibrons me parece una vergüenza ya lo sabéis que solo sean 7 ciudades pero bueno como es lo que hay de momento pues vamos a aceptarlo y a esperar a ver que más hacen vale eh nada Kibrons un like si os ha gustado el vídeo comentad lo que os dé la gana suscribiros si no estáis suscritos activad la campanita para eso para tener vídeo a cualquier hora como la hora de hoy para estar informados de la última hora que es esta la última hora de Pokémon GO y nada Kibrons mucha suerte muestras capturas Kibron Gamer baila conmigo Kibron Gamer Kibron Gamer Kibron Gamer Kibron Gamer Kibron Gamer Kibron Gamer